Mirada de niña, cuerpo de mujer Lástima que mi alma por última vez Ahogado en luchar con el sangre que dé Quejando un recuerdo tan grande en mi piel Jamás en mi vida fui sensacional Pero vos te hacías sentir especial Había una magia en tu forma de amar No decías todo pero sin hablar Tus ojos perdidos miraban al mar Vos tocabas fondo y yo quería volar Había en tu boca un gustito de traición Mirabas al suelo y lloraba de amor Como en un velorio de triste final Donde hay muchas flores pero hacen llorar El tiempo que todo pura al pasar Tal vez esta herida me ayude a sanar Tus ojos en el mar Tus ojos en el mar Vos tocabas fondo y yo quería Vos tocabas fondo y yo quería Vos tocabas fondo y yo quería